Vengo a esta tribuna a nombre de mi compañera la senadora Kenia López Rabadán para presentar esta iniciativa que tiene como objetivo tipificar como delito todas las formas de discriminación racial y discursos de odio. Esta propuesta que adiciona los numerales 4, 5, 6, 7 y 8 al artículo 149-3 del Código Penal Federal plantea sancionar todo tipo de propaganda y organizaciones que se funden en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico o que pretendan promover odio y discriminación racial. En México, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial ratificó esta convención que establece la obligación de tipificar como delitos las conductas consistentes en difundir ideas basadas en la superioridad o en el odio racial. Sin embargo, aun cuando existe dicha obligación y recomendación de la ONU para hacerlo, México no lo ha realizado. En el mismo sentido, existe también ya una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga al Congreso de la Unión a realizar dicha reforma antes de febrero del próximo año. El día de mañana una delegación de funcionarios públicos acudirán al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU a efecto de informar sobre el cumplimiento de las obligaciones que establece dicha convención. Desgraciadamente, el informe de México será que no ha cumplido. Ante ello, es que la senadora Kenia Rabadán considera que la principal responsabilidad de todas y todos nosotros, legisladores y legisladoras en materia de discriminación, consiste precisamente en generar este marco normativo vasto y suficiente que efectivamente funcione para prevenir, erradicar y sancionar cualquier tipo de discriminación. Hace unos minutos, aquí mismo manifestábamos nuestra consternación en un hecho muy lamentable y en donde señalábamos que precisamente fue provocado por discursos de odio, que fue provocado por esos mensajes que dividen a una sociedad. Por eso la importancia de esta iniciativa, que pretende otorgar las garantías suficientes para la debida protección de los derechos humanos de las y los mexicanos, enfrentando la deuda histórica que se tiene con miles y miles de víctimas. Se pretende aplicar 300 vías de multa a quien por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, condición social o económica, condiciones de salud, embarazos, creencias religiosas, opiniones públicas o de cualquier otra índole, se atente contra su dignidad, contra la dignidad humana, anule o menescabe sus derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas. Por ejemplo, difundir ideas o propaganda basada en la superioridad o en el odio racial, que lleve a cabo actos de violencia o cualquier incitación a cometer estos, que asista, promueva, patrocine actividades racistas, incluida su financiación, voluntariamente forme parte de los órganos de gobierno de cualquier tipo de organización que promueva y o difunda la discriminación racial, que incite a otros a la discriminación racial en las modalidades previstas en determinado momento en los numerales del artículo 149-TER. Se considerarán ilícitas y, por lo tanto, inexistentes cualquier asociación, sociedad u organización que promueva o fomente cualquier tipo de discriminación racial de conformidad con los numerales anteriores. La importancia de esta iniciativa no solamente es dar cumplimiento al compromiso de México ante la ratificación de la convención, sino también ante lo que recién hemos visto, esa obligación de todos, de todas, que podamos construir, que podamos avanzar, que podamos generar una cultura de paz, de respeto. Y por eso, presentar a nombre de la senadora Kenia López Rabadán esta iniciativa, en la que, como ella lo dijera, debemos deparar con esto de una forma inmediata y eficaz y necesitamos adicionar a nuestra ley penal para establecer sanciones claras, efectivas y sin vacíos o lagunas legales. La importancia de esta iniciativa y lo que procura es generar el bien común en todos los ámbitos, siempre en beneficio de las y los ciudadanos. No podemos permitir actos de violencia racial como los ocurridos en El Paso, Texas y que sean replicados en nuestro país. Así es de que esperemos en su momento la voluntad de todas las fuerzas políticas para poder avanzar, no solamente para poder cumplir, sino para poder conciliar y poder buscar el respeto de todas y todos los mexicanos y poder prevenir cualquiera que sea una tan solo muestra que pueda llevar a la discriminación racial. Es cuanto, presidente.